Hackers, ¿qué habéis encontrado que os haya hecho perder la cabeza? Hace muchos años había una web llamada IonAid. Básicamente la web solo tenía una página de inicio, que era un tanto extraña, y tenía un temporizador de cuenta regresiva, y un mapa con puntos rojos por todas partes bastante llamativo. La comencé a frecuentar porque me generaba cierta intriga, el no saber exactamente la razón por la que había sido creada. De verdad, la sensación de no entender qué propósito cumplía esa web me generaba mucha incertidumbre. Encontré una forma de acceder a la ruta de la web, y según exploraba sus entrañas, se me iba haciendo más y más evidente que todo era una broma. Así que decidí dejar de visitarla con tanta frecuencia, y me limité a esperar a ver qué sucedía al finalizar la cuenta atrás del temporizador. Cuando la cuenta regresiva llegó a cero, el administrador de la página actualizó absolutamente toda la web, y me pareció curioso que añadiese un mensaje hablando sobre cómo desde muchas partes del mundo, gran cantidad de hackers habían intentado descifrar la web, y también me hizo que absolutamente nadie pudo lograrlo. Nos llamó a todos noobs. Yo era un adolescente malcriado, así que lo tomé como un desafío personal. Estaba en una llamada con otros hackers de aquel entonces, así que accedimos al servidor a través de una puerta trasera, que nos había permitido acceder al código fuente, y al entrar, honestamente no puedo creer que esté compartiendo esto. Borré el nombre del dueño de la web, pero... Si él me está leyendo ahora mismo, lo siento de verdad. Era tan solo un crío imbécil, siento lo que hice. Os contaré lo que sucedió. Cuando entré, pensé que sería una maravillosa idea hacer una limpieza en la web, y comencé eliminando algunos scripts elementales que su dueño había puesto en el servidor, y estaba emocionado porque había logrado acceder. Cambié los directorios en un momento e intenté eliminar todo lo que podía. Terminé borrando muchas de esas cosas. Mentiría si dijera que no era mi intención, ya que mi objetivo era solo uno, destruir a la persona que me había desafiado. En el momento en el que recapacité y tomé conciencia de lo que estaba haciendo, me di cuenta de lo que había hecho no estaba bien e instantáneamente me sentí horrible. Nunca me he sentido tan mal por algo, y en cierto modo recuerdo con lástima esta experiencia. Aunque supongo que fue un cúmulo de circunstancias, la irracionalidad de mi adolescencia, la presión de grupo por querer impresionar al resto de hackers, e incluso tomármelo como un reto personal. La acción aprendida. Vamos, para el que no lo ha entendido, el tío hackeó la página web, y se supone que vio algo súper turbio, algo tan turbio que ni siquiera se atrevió a compartirlo, por miedo a las represalias del dueño o dueños de la web. Así que nos quedaremos con la duda. Gente, hoy me gustaría enseñaros la forma más sencilla de comprar casi cualquier cosa usando criptomonedas. Tan solo tenéis que registraros en Bitrefill, una plataforma que permite intercambiar vuestras criptomonedas en vales, por ejemplo de Amazon, de comida, ropa, hay de todo. Basta con enviar vuestras criptos a vuestra cartera personal, con una bien sabrosona conversión de uno a uno, lo que significa que no hay ninguna comisión. En mi caso, por ejemplo, quiero regalarle unos auriculares a mi madre, ya que los suyos siempre se la acaban rompiendo. Así que seleccionamos Amazon, introducimos la suma que necesitemos e instantáneamente Bitrefill nos proporcionará un código o un vale, el cual podremos usar o añadir en la opción de las tarjetas de regalo. Así que metemos el código y ¡voala! El vale se añade instantáneamente a nuestro balance. Y después ya lo de siempre, seleccionamos el artículo que en este caso son los auriculares del Chocas que están de oferta, ya que si se ha podido comprarse un casoplón de un millón de euros streameando con ellos es que no está nada mal. Y de forma automática Amazon gastará el saldo que tengamos. Así que ya sabéis, si necesitáis una forma rápida y sencilla de comprar casi cualquier cosa usando criptomonedas, Bitrefill es de las mejores opciones. Bueno, vamos con la siguiente historia. Me contrataron a través de un sitio web donde alguien quería obtener el acceso al ordenador de un adolescente que le estafó dinero. Entré y descubrí que el chaval no solo se dedicaba a robar tarjetas de crédito de forma aleatoria, sino que también estaba buscando formas de hacer explosivos sofisticados. Decidí llamar a la policía y denunciar la situación anónimamente. Realmente no soy un hacker, pero en el pasado escribí un troyano para robar información de la cuenta del usuario de Diablo de mi víctima, para después venderlo en Ibai por dulce, dulce dinero. Actuaría como proxy entre la conexión del cliente y el servidor. Y mientras el usuario está en la sala de chat del reino, enviaría enlaces de descarga de spam para el troyano. Y posteriormente, ocultaría los mensajes a cualquier persona infectada para que no sospechara nada. Nitro ya no se propagó entre miles de usuarios, y fue tan efectivo que finalmente Blizzard hasta publicó una advertencia al respecto en su sitio web. Eliminé los sitios que lo alojaban en ese momento, ya que estaba asustado y no quería que me rastrearan. De buena me libré. Hace mucho tiempo fui a una party LAN de Counter Strike, y ejecuté un montón de scripts en la red, haciendo que aparezcan mensajes tontos delante del juego en las pantallas de otros jugadores. Como, buena suerte, estoy justo detrás tuya. O, tu madre es buena haciendo eso. Finalmente, el chico que me invitó y organizó la party, detuvo el juego para enseñar a todos cómo desactivar los mensajes emergentes. Lo gracioso fue que alrededor del 15% de las personas ya lo tenían desactivado, incluido mi grupo, lo que causó algunas victorias injustas. Llegó un momento en el que todo el mundo comenzó a mirarme, así que teniendo en cuenta que había sido muy descarado y que la mayoría de personas pensaban que fui yo, simplemente me limité a sentir. No es una gran historia, pero marcó el comienzo de un largo camino en el trabajo de ingeniería informática. Trabajé para una empresa que vendía datos personales como nombres, direcciones de correo electrónico, y otros medios de identificación a otras corporaciones. Tenían alrededor de 6 millones de clientes potenciales. Destruí la base de datos a la que tenía acceso y la copia de seguridad antes de dejar el trabajo. No sé qué fue de ellos, pero tan solo deseo que su empresa colapsara la mañana siguiente. Hace un par de años me interesé mucho en reactivar mis cuentas antiguas de Hotmail y usarlas para iniciar sesión en Facebook, ya que estas cuentas abandonadas fueron de la época dorada de los correos electrónicos y el nacimiento de las primeras redes sociales como MySpace y Facebook. No sé por qué lo hice. Creo que fue una combinación de aburrimiento-curiosidad en mucho tiempo libre. Me sentí como una especie de hacker. Una vez dentro explorando, ocasionalmente te topas con cosas que no deberías ver. Quiero decir, sí, sé que suena extraño, pero es una sensación de lo más rara. No hay muchas situaciones en las que te sientas, como si estuvieras en un sitio en el que te has sentido cómodo durante años, y ahora está desolado o muerto. Un poco como encontrarte la casa en la que has crecido en tu infancia abandonada. Toneladas de notificaciones y mensajes sin leer en la parte superior de la lista de esos mensajes. Fue una experiencia realmente incómoda y extraña, la verdad. Decidí jugar con un programa de pruebas para acceder a una web gubernamental desde la red de la escuela. Siempre tuve curiosidad por saber si una persona totalmente ignorante en esta área podría violar la seguridad de una institución gubernamental. La cantidad de información, metadatos y documentos que estaba obteniendo era aterradora, además de sobrecalentar el equipo que estaba utilizando en la biblioteca debido a la gran cantidad de procesamiento requerido. En general me di cuenta de que era una mala idea, así que lo detuve cuanto antes. Fui contratado para desarrollar una pasarela de pagos para una gran marca de comida rápida. En ese momento tenía la posibilidad de reemitir parte de las ganancias de la pasarela en una cuenta bancaria en el extranjero. Y de hecho lo hice, lo hacía a diario. Se me ocurrió la idea viendo la película El Gran Golpe. Lo estuve haciendo durante un tiempo hasta que meses más tarde, alguien que conocía fue arrestado por hacer lo mismo en una marca mucho más pequeña. En ese momento supe que no podía seguir haciéndolo. Terminé trabajando para la marca durante algunos años más sin cometer fraude, y acabé cambiando de empresa al cabo de unos cuantos años. Lo que contaré a continuación fue durante la época de los primeros chats online. En una sala de chat, encontré a un hombre que según su forma de escribir tenía ganas de hablar con una chica, y desahogarse por decirlo de alguna forma. Entonces le envié un mensaje actuando como si yo fuera una niña de 14 años. Le dije que me había hecho algunas fotos picantes y le pregunté que si las quería ver. El muy enfermo me dijo que sí, y descargó lo que él creía que era una foto traviesa. Fue solo una descarga rápida lo que me dio acceso a todo su sistema operativo. La herramienta que utilicé mostraba la interfraz de su sistema, y disponía de todas las funciones para controlar su dispositivo. Tenía también acceso al núcleo de su ordenador, el kernel de Windows, etc. Y tan pronto como estuve listo, eliminé su kernel, y nunca más volvió a conectarse. Mi antiguo jefe me pidió que buscara los datos personales de alguien que había conocido en un hotel por motivos desconocidos. Le expliqué que probablemente no podría hacerlo. Me dijo que era una situación de vida o muerte y que necesitaba localizar a esa persona, y que esta era su última esperanza en encontrarla. Así que lo intenté y de casualidad encontré a esa persona. Y mi jefe se tiró una buena temporada en la cárcel por lo que le hizo cuando lo localizó. Vamos que todo indica que el tío era el amante de su mujer, y que en realidad su jefe lo quería localizar para darle una buena paliza o algo así. O peor. Cosas de la vida. Bueno, vamos next. No se trató realmente de un hackeo, pero en el departamento de informática de la escuela, los responsables eran unos inútiles, y dejaron la contraseña de la cuenta principal escrita en un script, en el escritorio del ordenador principal. Entré y encontré todos los nombres de los profesores, de los estudiantes que pagaban, sus direcciones y sus números de seguridad social por nombrar algunos datos. Salí inmediatamente de allí antes de meterme en algún lío. Por si alguien no lo sabe, en Estados Unidos con tan solo saber el número de la seguridad social, creo que ya puedes hasta pedir un crédito. Así que era información bastante personal. Vamos next. En el instituto usé un VNC para piratear todos los ordenadores del centro. Cuando tenía una hora libre sin clase, fui a la clase de informática. Me conecté a internet, ejecuté un escáner de IP, gran herramienta por cierto, y escogí un dispositivo al azar. Ahora, para aquellos que no son hackers, un VNC básicamente le permite conectarse a los ordenadores de forma remota, y controlarlos o monitorearlos de forma directa. Tan pronto como me conecté al portátil de este tipo, vino por en toda la pantalla como mierda de BDSM hardcore o como coño se llame. Lo cierto es que lo que más me impactó realmente, fue que en algunos de esos vídeos había gente haciendo cositas con animales. Fue algo bastante traumático. Nunca supe el aspecto del dueño de ese portátil. Solo espero que no fuera nadie de mi clase o de mis profesores. Fue bastante turbio. Siendo un chaval, estaba bastante metido en la dark web intentando ganar dinero buscando ciertas cosas. A mediados y finales de los 90, mi grupo de amigos hicimos varias webs, utilizando contenido de afiliados, y luego enviábamos spam del enlace. Empezamos escaneando las primeras salas de chat de AOL, y la verdad es que ganábamos bastante bien. Dos o tres dígitos por semana para cada uno de nosotros. Luego nos metimos más en el asunto y dejamos las limitaciones de AOL, lo que nos llevó a ganancias aún mayores de 20.000 o 30.000 euros por mes, hasta que las autoridades tocaron la puerta de uno de mis colegas. Nunca vinieron a por mí, tenía 17 años en ese momento. Así que dejé de hacerlo casi al momento. Supongo que esto no es tan grave como algunas de las otras historias. Tuve acceso al sistema de calificación e información de estudiantes en el instituto. No hice nada con ello, pero pude ver las calificaciones, direcciones, números de seguridad social y todo. Me sentí como si estuviera hackeando a la NASA. Me pidieron que accediera a la cartera digital de un socio de mi cliente para robarle varios bitcoins, cuando el precio del bitcoin y algunas altcoins estaba en su auge más absoluto. No sé de qué forma, pero mi cliente sabía que su socio ganaba bastante dinero con criptomonedas, así que contrató mis servicios para sacarle dinero sin que nadie lo pudiera incriminar. Obtuve acceso a su billetera con bastante facilidad. Soy una persona bastante curiosa y me pareció muy llamativo el ver el tipo de transacciones que tenía, ya que tenía un volumen muy elevado de transacciones con sumas muy pequeñas. Así que pensé que sería un simple vendedor de la deep web. Para mi sorpresa, marqué una de las transacciones por si aparecía información sobre aquello que comerciaba, y me enteré que el maldito enfermo vendía fotos y vídeos suyos haciendo el delicioso con su gata. Le dije al tipo para el que trabajaba que su socio era un jodido enfermo, y traté de olvidar lo que había visto, aunque más de una vez he tenido pesadillas con la mierda de ese enfermo. No jaqué nada realmente, más que nada hice un experimento social siendo adolescente. Un amigo y yo creamos una cuenta en una web francesa para chatear, que se llamaba Coco Chat o algo así. Eso se supone que estaba dirigido a los niños, y creo que hicimos que nuestra cuenta pareciera que fuéramos una niña de 9 años, y comenzamos a chatear con la gente. No hace falta decir que fue bastante perturbador ver a varios degenerados intentando hablar con nosotros. Uno de ellos intentaba hablar casi todos los días con nosotros. Incluso pensamos en enviarle un registrador de claves o un troyano para encontrar más información sobre él, y llamar a la policía. Al final estábamos demasiado asqueados, y en cierto modo hasta asustados por este tío. Así que dejamos de utilizar esa web. Malditos enfermos. Bueno gente, por hoy es todo, si os ha gustado este vídeo dejad un buen like y suscribíos a este canal, para no perderos ningún vídeo más.